Y si la naturaleza, la gastronomía y la historia son sus pasiones en este feriado de carnaval, le invitamos a visitar Cochasquí y Tocachí en la provincia de Pichincha, a pocos minutos del norte de la capital donde se desarrollará la Feria Gastronómica Cochasquí 2016. Ecuador presenta varias alternativas para disfrutar en este carnaval. Tocachí y Cochasquí en el cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha ofrece una riqueza milenaria, patrimonial y cultural. Estas poblaciones se caracterizan por sus calles sencillas, sus casas de adobe y su gente amable. En Tocachí lo más importante es su iglesia donde veneran a la niña María. Las mujeres se dedican al bordado en tela donde plasman el paisaje del lugar y sus vivencias. Hasta el dibujo y hasta el terminado que ya está como se le ve. El baile también es parte de su cultura. Las danzas nacen de nosotros, nosotros mismos las creamos. Cuando vengo no más vengo, allá sabrás para qué ven. En el Parque Arqueológico de Investigación de Cochasquí usted podrá conocer más sobre la herencia de la cultura quitucara. A 3.100 metros sobre el nivel del mar, en 84 hectáreas, se conservan 15 pirámides y 21 tolas funerarias. El valor histórico del lugar sorprende a nacionales y extranjeros. Además, del 6 al 9 de febrero en este lugar se realizará una feria gastronómica, Carnaval Cochasquí 2016, donde el visitante podrá degustar platos típicos de la zona como el locro de zambo, empanadas de zambo, fritadas, papas con cuy y el infaltable mishque. Vivida que se extrae del penco. Sin duda alguna, en este carnaval a pocos minutos de Quito, usted podrá encontrar naturaleza y aprender más de la historia del país. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.